hola gente de youtube tengo un nuevo video para este canal esta vez les traigo planta vs zombie 3 la beta y esta vez voy a estar jugando no me lo intentaron recientemente sino que llevo jugando el otro día no sé si fue viernes y lo empecé a jugar y ya sé cómo viene de cómo van las cosas entonces empecemos ok acá vemos que nos sigue zombies normales hasta los zombie mini vamos está en inglés igual no entiendo lo que dice no sé inglés tommy vete a la escuela bueno ahí listo estamos acá vamos a comenzar y esto se juega de la siguiente manera se recarga solo es así nada más normal y vamos poniendo de todos los bambú que nos van a salvar la pepa como este tipo de cosas esta es la que tiene que reventar el globo si o si es fácil de reventar listo ya ganamos la primera esté completado vamos a poner un cosa de bambú acá poner esto el bambú y vamos a poner esto el bambú ahora que sigamos vamos a seguir como decirle anda un poco labiado si en el celular pero ya poco va a ir mejorando esta es la última oleada esta es la última oleada espero que no vaya bien salen palomas ataque de palomas ataque de palomas ataque de palomas y este es el último creo creo que si es el último creo que ya ganamos ya chicos es el último ya es el último no, no, todavía sigue, todavía sigue gente, todavía sigue gente, miren aquí en el pinto por eso es un video igual lo puse cámara rápida Joe Wynn bueno, nos queda un rato hasta creo que este video va a alcanzar los 10 minutos a los 10 minutos jugando y bueno, espero que le esté gustando el video pero no en el próximo video les voy a enseñar como descargarlo como descargarlo en cualquier celular, en cualquier dispositivo con APK de Google ok vamos a por otro entonces tenemos que ir tenemos que hacer lo mejor es en este juego entonces para conseguirlo hay que matar a los zombies ¿cómo vas a matar los tomas? poniendo plantas ok empezamos 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 siempre esto te salva la repapa ahí se está acercando algunos estamos acercando algunos estamos acercando algunos pégale 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 listo ok está por el taco este más grande y y vamos a darle este taco este o sigamos espero que le esté gustando el video y si no ok y si no si no le está gustando el video eeeh igual denle like y si le gusta el video también denle like no le cuesta nada está acá bajito es gratuito está acá para rápido igual igual un video un video no es un video en realidad estoy grabando yo como juego porque sería tan tonto de hacer un video como como juegan la otra gente que yo no lo tengo entonces es re feo entonces y ganamos gente ganamos 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 ok estamos en otra batalla de zombie gente espero que les está encantado el video y si y si les gusta el video compártanlo denle like y y suscríbanse para ver más videos como de este estilo y denle like por favor que tengo hambre bueno ostras que la caña de bambú se revienta al tope uy no ostras voy a poner este acá ponerte acá después otro taco este lo pongo acá y este lo pongo acá y ready grilling bambús 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 ahí tenemos que reventar el globo le tenemos que reventar el globo muerete perra bien muerto viene gente listo ganamos nos vemos la otra batalla gente bueno también creo que esa va a ser la última batalla ok empezamos gente empecé porque me olvidé de poner a grabar empezamos empezamos bien del steak listo ya lo pasamos al steak hay una que es súper poderosa hay una que la vi y era súper poderosa es súper poderosa ese ve esa 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 es muy poderosa pero la más grande la más pero más más grande esa sí es la poderosa la grande la poderosa bueno nos vamos con el último con sí sí el último ahora sí habla de verdad en la última batalla ok gente ok gente a plantar se ha dicho gente vamos a plantar esta es la peligrosa esta es la peligrosa esta es la peligrosa esto no no es solamente que hay que dispararle sin decir no no porque porque no esto no esto no se hace así por eso digo que es peligrosa peligrosa es peligrosa a ver si la podemos vencer le queda poca vida le queda poca vida bien la vencimos la vencimos esa era la peligrosa nos vamos cuando prepare esto gente ya preparé por favor la vamos a vencer la vamos a vencer la vamos a vencer la vamos a vencer hay que vencer nosotros podemos nosotros podamos dale aprovechemos aprovechemos vamos bien bien bueno espero que les haya gustado el video si les ha gustado denle like comenten y suscribanse y no olviden activar la campanita para no perder ninguno de mis videos meta de likes más de 10 likes por favor que tengo hambre y los quiero mucho adiós